Quieres que el mundo y los placeres te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión O a un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable si me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable si me dicen mis ex amores Inolvidable si me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Y esta es pa' que no se te olvide Pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor, vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable si me dicen mis ex amores Inolvidable si me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable si me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela estoy viviendo en muchos corazones Unolvidable si me dicen mis ex amores Y es neta me cae Unforgettable si me dicen Unforgettable si me dicen Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelven a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Si lo hago entender Ya lo sé Que aunque tu no me quieras Yo siempre te recordaré Mira a mi corazón Mira a mi corazón Dime que aunque te pida te llore Te ruega y te implore No vas a volver Pinche pelo y te llore Pinche pelo y te llore Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Pero a mi corazón Como diablos Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré No vas a volver No vas a volver Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son Mis super amigos Y para hacerle honor A la canción pues Me tengo que echar Un trago con ustedes Salud chupar amigos Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré Con mis amigos Y como les gusta Chupemelo Se echaría Todito Esta noche Me he hecho Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos Uno de patrón Mi aliento Chupen amigo Ráigame a don Pedro Écheme a José Cuervo Le doy un llegues a presidente Y una educana También le entro Si se descuida a don Julio Me lo echo con limosito Ya que es el criajimador Le doy un Siempre empujoncito Y ya andando bien entrada Bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito pues? ¿Usted baila de cartoncito cuñada? Para los que no saben Que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito Lo agarra uno así De donde pueda Pues del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto Mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez Esos son los borrachitos Y las borrachitas ¿Cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Puedo la ropa Me estorbe Borracha y encuerada Que bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido De mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé De cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que muero sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco Mi vida en soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Amiga, si lo ves Dile que no soy Dile que no soy tan fuerte Como pensé Que lloro Que sufro Que siento Que me muero sin él Amiga, si lo ves Dile que él me ha robado Entera la paz Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío Ven mi ser Ven mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Oh, me confundo Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva Que vuelva aquí A mis brazos Otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Amiga, 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 si lo ves Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Para todas las intrusas Tenemos que hablar de mujer a mujer Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuánto fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando No me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una vente perdida Para hacer esa intrusa Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y me estás oyendo Vieja pioja No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque sea esa intrusa Aunque sea esa intrusa Que es la tu moda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Y ahora Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y ahora Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya ha quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Y no llega No llega el olvido Pedacito Pedacito No llega el olvido Estás haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Mientras yo me muero Mientras yo me muero Fuiste la otra Y quien dice Que no seguiré Siendo la otra Al fin Que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Querida socia Tu eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Se que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llama Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Y me cae Y me cae Que no me aguito Mita Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llama Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Que nothing No fosse S S ¡Suscríbete al canal! Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele, mijo Muchas personas preguntan a quién quiero A quién pertenece mi corazón Con quién ando, con quién estoy Otras personas opinan con quién debo andar Si tiene que tener mucho Si tiene que tener poco Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me preguntan con quién, no me pregunten Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvidó Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico o si es pobre? Si por primera vez En mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Mija ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico o si es pobre? Si por primera vez En mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida soy feliz No me pregunten por él Y es más ¿Qué les importa? Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuela Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Thank you God Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Mi amor Cielo Mira vamos a desayunar Acá en paz Dale vamos a desayunar No eres Ignacio Llévame contigo Nomás me alcanza para mi membresía Pues sí como nomás Tú eres el importante Tú nomás piensas en tragar Ahí te va mi hijo Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Que a todas te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Un hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente Hay algo extraño Pues tu gusto Y va por ti Se las voy a dar A otro Porque tú No las mereces ¿Qué le vas a dar? Si no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar Se las voy a dar A otro Porque las quiera De a de veras Mis caricias Valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta Quien las quiera ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le asocio, mijo? ¿Qué le asocio, mijo? Pues no que tú y que tú Y de veras Ya te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Un hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar A otro Porque tú No las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar A otro Que las quiera De a de veras Mis caricias Valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra Quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias Las caricias, hombre Mi amor Dicen por ahí Dicen por ahí Que solo amas Por interés Que has engañado A más de tres Que tu amor Tiene dos caras Y nunca enseña La llena del revés Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil Caer en tu red Que eres hábil Para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos Y oídos Con rabia Con puños Y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Pablo inocente Y a pesar de todo Ambranto las miradas Que me clavan Como espadas Ignoro a quien No entiende Que te prefiero a ti Pablo inocente Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés Es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos Y oídos Con rabia Con puños Y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Probable o inocente Y a pesar de todo Afronto las miradas Que me clavan Como espadas Ignoro a quien No entiende Que te prefiero a ti Que te prefiero a ti Culpable o inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Amor Amor Digan lo que digan Yo seré tu fiera Permanente A pesar de todo Culpable o inocente Porque te prefiero a ti Y a pesar de todo Ahora sí yo estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vayando No me importa si algún día me muero Nada más que me cierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Yo juro que Dios llena adelante Me verás solamente llorando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera Dios Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salgan de su corazón Quiero oírlos que canten muy fuerte Y que entonen esta humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día el Señor me prestó Y nada me importa El día en que muera Dios Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Papi, 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 papi Esta también va pa' ti, mi hijo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Papi, 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 papi Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño oscuré tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Te olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Te olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Cuando yo te subí hasta las nubes Y te di lo que hoy tanto presume Y no se agüite mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted Y no se agüite Y no se agüite Y no se agüite Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierten mis cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque mi araña me inquieta y me va Porque despierten mis cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría a morir No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Es que me gusta a morir Es que me gusta a morir Música Hoy que al fin vivo contenta, te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres, el tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas, fue quien te borró de mi Supo darme los detalles y el cariño, que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez, y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé, con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura, y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores, y mi dicha se la debo solo Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez, y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él vivo lo que nunca imaginé, con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura, y sin él no sé vivir Con él, con él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores, y mi dicha se la debo solo Con él, con él, con él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está Que lo que tú fueras a aportar Pedacito Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar Si no tienes nada? No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno que da amor Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer Yo también Yo también quiero ganar A que no le cuentas cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Vienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde Vienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas Lo que estás viviendo Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas A que no le cuentas que una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas A que no le cuentas A que no le cuentas A que no te animas Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Y te animas A que no te animas A que no me gustas A que no te animas Pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa, te comprenderé. Pero ámame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente, y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso. Y que me amarás, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. So, ¿qué dices? Que sigan tocando la tambora, y al son que más me guste, que toquen mi canción. Que digan y que hablen lo que quieran, al fin que les importa, así como soy yo. Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina, al que toquen mi canción. Y voy a regresar a Playa Larga, voy a visitar el barrio que llevo en el corazón. Toda la noche que me toquen la tambora, la chacalosa, mi vida al local también. El Sinaloense me lo voy a zapatear, pero que toquen mi banda de más africana. Dígame cuánto le debo, mija. Cuánto le debo, por ese tiempo que estuviste a mi lado. Dime la cifra, si no la tengo, juro que pido prestado. Cuánto le debo, cuánto le debo, antes de irme quiero dejarlo salvado. No quiero deudas, quiero pagarte tus favores al contado. Lo nuestro no fue amor, ponme al negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto importo, adiós, doy mi alma al diablo. Lo nuestro no fue amor, porque al roberte cualquier precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida. Aunque me quites todo yo salgo ganando. Y no más dígame cuánto le debo, mijo, que ya sabes con qué le pago, chiquitito. Y me sales de bien, no dueño. Lo nuestro no fue amor, ponme al negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto importo, adiós, doy mi alma al diablo. Lo nuestro no fue amor, porque al oferte cualquier precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida. Aunque me quites todo yo salgo ganando. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, las botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botica Yo te miro de breve y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo, de mis tantos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo, de mis tantos pensamientos Cuando al revuelvo, de mis tantos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar Y es que yo te quiero tanto y no te amo y no te amo y no te amo Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo haz, querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo haz, querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como otra mujer 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 El primer video que vamos a ver es muy especial para mí Tanto el tema como el video Por diferentes razones Porque el tema de las malandrinas Es un tema que yo compuse En honor a mis fanáticas A las mujeres que son canijas, chacalosas, malandrinas Como su servidora Es el primer tema que se me apoyó bastante Bastante en la radio El primer tema que quizás muchos de ustedes Conocieron La voz de Jenny Rivera Y el video es especial para mí Porque escogí fanáticas del público Así como ustedes Para que me acompañaran en la grabación de este video Me divertí muchísimo Es el primer video que tomé Muy especial para mí Y espero que les guste Las malandrinas Ay, cuídate que no me vea O no, 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 no No, 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 no Ey, Jenny, ese es el ratón de los brazos Ya, ya lo miré Yo estaba buscando a Juan Rivera ¿Quién ha puesto el reluz ni qué? Ah, si me permites un momento Voy a ver, ¿ok? ¿Puedes traer dos? Damn, dale que... ¿Cuál compraste tú? El de las malandrinas No encontré postres de Luis Miguel Ni de Thalía Pero tengo de Juan y Jenny Rivera Ay, que eso no nos gusta Ay, vamos a ver Gracias Este es un corrido para las viejas Para las malandrinas Y se tope A todas las añadas ¡Gracias! 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 ¡Mami chacallotas! ¡Gracias! Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corridos No somos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo ¡Gracias! Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y tejanas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con chifladeras ¡Gracias! 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 Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Ya descubrieron que soy Una dama traficante Que entro al negocio prohibido Para salir adelante Y todo porque sus hijos Se estaban muriendo de hambre Saben que soy chacalosa Pa' que se meten conmigo Me hablo de tú con el diablo Tampoco puede conmigo Mejor no le anden buscando Mi poder es conocido Porque se enojan conmigo Los que me quieren bajar Porque me busca la DEA Y también la judicial Yo soy la jefa de jefas No me han podido agarrar Si quieren saber quién soy Unas pistas voy a darles Mis guaruras son mujeres También le entran a lo grande Todas son veterinarias Cuidan mis tres animales Y ahí te va Belito Nava También las mujeres pueden Aunque muchos no quieran Mija Donde quiera me paseo Y cuando quiero trabajo Creen que soy ejecutiva Pues de todo lo he estudiado Recibí un bachillerato En ciencias del contrabando No rajármele a cualquiera Es herencia de mi padre Mi valor y inteligencia Eso me heredo mi madre Por eso me han puesto cuatros Y no han podido agarrarme Cuando andas en malos pasos La sociedad te desprecia Si te estás muriendo de hambre Nadie mira tu pobreza Mientras yo gane dinero Digan todo lo que quieran Yo sé que me andan buscando La DEA y la chuta en mi tierra Ya saben que las mujeres La mueven por donde quiera Van a peinarme las greñas Yo soy la jefa de jefas La que me dicen La que me dicen La última canción que voy a cantar con Mariachi esta noche para mí es la más especial de todas porque la han interpretado muchísimos artistas la han interpretado muchísimas artistas pero ninguno como una persona que tiene mucho que ver conmigo lo quiero con todo mi corazón y ustedes lo conocen muy bien esta canción dice así Quiero que mis amigas sin que se ofenden me dejen sola porque me da vergüenza llorar con ello mi sufrimiento aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor pienso que es preferible sufrirá sola mi cruel tormento ha de surgir del cielo el infinito del más allá el bien que necesito que me reanime y me consuele quiero que se me borren todas las penas que él me dejó que la vieño que la vieño adoraba y sin embargo me traicionó cartas cartas retratos viejos que hacen más triste mi soledad porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán crustan por mi memoria sus juramentos sus falsedades que pa' mí siempre fueron verdades pero que hoy traición estoy a mi hermana Lupilla cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades que pa' mí siempre fueron verdades pero que hoy traición estoy a mi hermana feliz sin que se ofenda me dejen sola ay tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar la duda está en lo que tú puedas aportar un pedacito que me vas a dar si vuelvo que merezca el sacrificio porque el día que nos dejamos lo entendí lo entendí como el final presumías de amores nuevos yo no sé si para herirme si lo hiciste de a mentiras yo si lo hice de verdad mientras tú salías de mi alma otro amor se iba metiendo y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar pero déjame pensarlo aunque no prometo nada pero tú también si vuelvo dime que me vas a dar nadie da pasos en balde ni hay quien viva de ilusiones si otras ganan por lo que hacen yo también quiero ganar y como dice Rosita ultimadamente que me puedas dar si no tienes nada pedazo de nada no me gustan las mancuernas ni querer a dos a un tiempo el que sirve a dos amores con algo no queda más pero déjame pensarlo aunque no prometo nada pero tú también si vuelvo dime que me vas a dar nadie da pasos en balde ni hay quien viva de ilusiones si otras ganan por lo que hacen yo también yo también quiero ganar que ganas de no verte nunca más aunque no muera hacerme de coraje y escapar por esa puerta que ganas de no verte nunca más y ser valiente decirte que con él estoy mejor que él me comprende a sobre el tiempo como a mí a él arde la sangre como a mí con él me encuentro nueva tan dispuesta tan entera de mujer de carne impuesto que ganas que ganas de no verte nunca más que ganas de no verte de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más que ganas de no verte nunca más que ganas de no verte nunca más haberme dado cuenta que contigo estoy desierta que no tengo más paciencia que inventar de no verte Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Porque fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Me buscan parche a calazas, soy hija de un traficante Conozco bien las movidas, me crie entre la mafia grande De la mejor mercancía, me enseño a vender mi padre Cuando cumplí los quince años, no me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio, que buen billete me diera Celular y también viper, para que todo atendiera Los amigos de mi padre, me enseñaron a tirar Me querían bien preparada, soy primera al disparar Las cachas de mi pistola, de buen oro han de brillar Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres pueden plebes En pura troca del año, ese es lo que me paseo Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro, que un día me van a robar El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar Como una potranca fina, soy coqueta y presumida De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mis guaridas En el famoso Parral, el Parallón y la Sierra También allá en el rodeo, me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera Qué pena me das a verte, tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrises por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer el hombre seguro de sí